¡Hola, cáncer! Hoy es miércoles 2 de enero de 2019 y estos días que estás viviendo se crea un marco adecuado para las soluciones de todo tipo. Además, repentinamente te percatarás de lo fácil que puede resultarte ganar más dinero si dedicas una parte de tu tiempo a hacer cosas productivas y organizas tu agenda para no perder tiempo en conversaciones que puedan ser repetitivas o cansinas para ti, cosas que te puedan cansar, que te puedan agotar, sobre todo con personas poco edificantes. En el amor y en la amistad debes ser muy selectivo o selectiva, pero no demasiado exigente para no ahuyentar a los demás. Estás a punto de terminar esta etapa de una situación muy poderosa. Independientemente de si tienes pareja o no, vas a sentirte bien y además estarás sintiendo los efluvios y aires del cambio. Se avecinan cambios cáncer. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En cuanto a la salud, si experimentas malestares o síntomas que te sean familiares, recuerda que con la misma rapidez que surgen, también suelen desaparecer. Tu signo posee una gran resistencia interna y una extraordinaria capacidad para la regeneración física. En cuanto al trabajo, tu capacidad de trabajar en equipo será el factor determinante del éxito en una tarea muy complicada que exige el esfuerzo común de todos en tu empleo. Tu ejemplo, por ejemplo, la forma en la que tú haces las cosas y el optimismo estimularán a los demás y te ahorrará tiempo y energías. En cuanto a la economía, se están extendiendo ante ti un verdadero manantial de posibilidades económicas, pero se requiere de mucha disciplina y control para poder aprovecharlas según te lleguen. La influencia planetaria de hoy está en una posición propicia para esos fines y tu mente estará muy, muy ágil. En cuanto al amor, estás reviviendo un sueño del pasado en tu vida sentimental, algo que recuerdas con gran alegría. Sin embargo, si tu relación presente es positiva y funciona bien, no habrá nada que pueda empañarla. Si estás soltero o soltera, se avecina una etapa maravillosa y estás a punto de terminar una situación que te mantenía alejado o alejada de una persona potencial. Digamos que si has estado manteniendo a alguien que ni te gustaba ni te dejaba de gustar y la has estado manteniendo ahí en la reserva por si acaso, ahora te sentirás bien, te sentirás decidido, decidida precisamente para eso, para decidir algo, para decidir algo que debas hacer. La situación energética de hoy es muy intensa. Hoy vas a tener muchísima energía, vas a tener la energía por las nubes, vas a poder hacer un montón de cosas. La situación positiva que tienes que potenciar hoy para que tu día sea perfecto son las lecciones que estás extrayendo de una experiencia anterior sucedida en situaciones similares a las que ahora estás viviendo. Cuidado en negativo con descuidar e ignorar a aquellos que te estén ayudando sinceramente. Y cuidado con las palabras indirectas a las personas que te rodean. Ten cuidado con eso. En cuanto a los estudiantes, hoy es un día en el que más bien vas a estar capacitado o capacitada para estudiar y trabajar de forma individual. No se te va a dar tan bien el trabajo en equipo. A ver, si no te queda más remedio y estás haciendo un proyecto con más compañeros o compañeras, pues no te va a quedar más remedio. Pero hoy vas a sentirte muy cómodo o cómoda en tu individualidad. Algo que puedas hacer tú por ti mismo o por ti misma. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de escorpio, tienes diversión, sonrisas y grandes momentos de alegría. En segundo lugar, con personas del signo de piscis, tienes un día maravilloso. Tienes un día en el que podéis planificar el futuro, hacer un montón de cosas e intentar buscar soluciones adecuadas para vuestros conflictos. O sea que puede ser un día muy productivo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes armonía, tranquilidad y mucha felicidad. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Además, quiero comentarte, Cáncer, que a partir de ahora todos los días, al final de cada vídeo, vas a tener un acceso directo en pantalla, un cuadrado en pantalla, que haciendo clic en él te llevará a la predicción del día anterior, para que así estén todas más ordenadas, más organizadas, porque hay gente que cuando subimos un vídeo nosotros, en otros países, es el día anterior todavía. Entonces, que podáis tener un acceso directo a la predicción anterior. Así que, mucho más fácil para ti. Disfruta de tu excelente día, Cáncer. ¡Hasta mañana!